Gina Altagracia von Brucasilla. Hay periodistas que me han dado la historia sobre mi apellido. Tiene que ser algo alemán, francés. La vida de un atleta es totalmente sacrificada. Perdemos, como quien dice, la mitad de nuestra vida, entrenando, jugando, viajando, pero haciendo lo que nos gusta. Y él dijo, pero ustedes pueden ser las reinas del Caribe, y así se expandió, y reinas del Caribe, y reinas del Caribe, y así por el estilo. Es lo máximo, es saber que estoy representando a cada dominicano, para mí es un orgullo. Ella es una de nuestras reinas, y su corazón la tirá en la cancha junto al de todos los dominicanos. Este 13, 14 y 15 de octubre, el Palacio del Volleyball será el escenario de este sueño mundialista. Y tú tienes que estar allí, con la actuación especial de Crazy Design, el domingo 15, una transmisión exclusiva de Telecentro. Con el patrocinio oficial de Viva, boletas a la venta en UEPA Tickets.